bien hombre hola buenas que tal pues damos carta de presentación al siguiente vídeo el siguiente vídeo es como un documental del trabajo que realizan los mulos en las monterías venga vamos a ello ya me gustaría que me interesan tres mulas por allí pero en fin ya lo vemos si no con el camión se suben en el camión de las tres mulas y se va para arriba ¡sabes lo que te digo! ¡me estas grabando! hay que destacar que en este vídeo pues si somos arrieros ahora qué nivel tenemos pues muy bajos somos arrieros malos con muros malos y arreos malos total ahora que pues hacemos lo que podemos eso hay que llevarlo en cuenta al que siga viendo este vídeo despacito intentamos ser lo más profesionales posible dentro de nuestras capacidades que la verdad hay veces que se ven un poco mermadas por el trasiego y por el nerviosismo que conlleva a intentar realizar un trabajo de este tipo ya que depende de animales que muchas veces no sabes cómo se van a aportar dónde te va a encontrar lo que el animal muerto o la red o sea se es un poco complicado pero bueno nosotros intentamos hacerlo siempre lo mejor posible y ya te digo intentar ser profesionales de que si hay que cargarlo y se puede se carga que se tarda poco en cargar el animal porque si vas a ir dándole tumbos pues claro que era uno el animal pues aunque esté muerto sufre la carne también si tienes que arrastrarlo y es poco pues se arrastra pero ya que lo haces pues intenta hacerlo a favor del pelo no contrapelo aquí por ejemplo en este animal colocaremos de la cabeza por lo mismo porque si lo coges de las patas pues muchas veces también hay en sitios en los cuales las nalgas se traban y preferimos cogerlo así lo hacemos como creemos y a juicio de cada persona pues estará bien o no y si hay un jabalí con boca pues lo suyo es llevar la boca por el aire para que no roce en ninguna piedra e ir con cuidado y aquí lo que queremos dar es un poco a conocer el trabajo que se realiza en las monterías con los mulos que hay pocos vídeos de ello y queríamos plasmar un poco lo que es las vivencias que hemos tenido un poco más o menos aunque estén mal grabadas y mal redactados ah a ver si aprende por fin que significa perfecto y no vivir a mi forma y en la tuya no me mento la recogada metemos reflejo, cerveza, corta le pongo una piedra, le pongo un caldo o que y el ánimo de lucrarnos con las monterías es mínimo ya que muchas veces hemos asistido a algunas todo por hacer un poco las grabaciones y demás y con cubrir gastos nos sobraba en fin es un rato que nos gusta echar con nuestros animales y como nos gusta pues vamos gustoso sarna con gusto no pica y vamos de una manera altruista ya que es lo que nos gusta y echar un rato con los animales vale que algunas veces cobramos bien pero el día que queramos depender y ganar dinero con esto de las monterías entonces esa magia es cuando se rompe hola buenos arrieros que vienes al encuentro ostiii nos hemos metido en los sembrados me dice me dice bueno es que tiene poca cola dices cabrón puta cosa mala que tiene el muro me cago en la puta que se lo dejé este carril de aquí los 11 cuando juegas tu jugamos todos con el frente con el frente hasta ahí por ahí uno si quieres llevar tu hogar aún más lejos cargamos los mulos que nos vamos a otra montería ah y aquí hay que tener en cuenta que cualquier arriero por muy malo que sea las cosas difíciles empieza a hacerlas ya ahora para los milagros necesitamos más tiempo y es lo que muchas veces en las monterías no poseemos el tiempo suficiente para poder intentar sacar todas las reses del monte porque cuando llega la noche contra la noche no podemos hacer nada y por eso lo que es la recogida de las reses en el monte pues es primordial y se debería de estar siempre ya en el sitio nada más que para cuando acabe la montería empezar a recoger qué es lo que prima que estén las piezas en el plantel lo antes posible que tiene que bajarlo y al día siguiente pues si se puede pues poner a secar los arreglos del sudor hoy y como tenemos que andar los pobres para ganar cuatro duros y es que no pues es que no que no que no llega la burra al pesebre contó y con eso las grabaciones no son óptimas porque hay veces que no podemos grabar todo bien que nosotros quisiéramos ya que estamos desarrollando un trabajo y bastante que hemos podido grabar algo algo pero muchas veces nos quedan lugares sitios momentos que eso se nos queda para lo que es la retina ya que se nos quede para nosotros cosas que la cámara no graba y cosas que pasan en la montería y se quedan en la montería pero el secretario donde están vale pero la verdad no nos vamos de golpe ahora toca recoger las reces del campo con la ayuda de los arrieros y donde se acaba el camino me espera bueno mira el camino para abajo y te vas a encontrar hay uno ahí esperando que tienes que sacar dos cochinos que hay aquí a la derecha y aquí a lo mejor no se puede apreciar en el mismo vídeo pero estamos rodeados y la verdad que estamos en un sitio un poquito complicado la verdad y un poco vídeo de lo acontecido en la temporada de montería 2021-2022 y también imágenes de otros años y cabe destacar que los mulos tienen mucha fuerza y resistencia no los subestiméis y todas estas grabaciones de sitios complicados y demás han sido grabadas en la cordillera de sierra morena Andalucía y esto si te lo tomas como deporte es desestresante al máximo y destacar como hipérbole que en algunos lugares todavía no han llegado aquí ni los topógrafos no llegan ni las águilas un amigo me dijo un día se pone yo tendré más dinero pero tú eres más rico y esta vida según mi criterio no se cuenta por días vividos sino por latidos del corazón o sea se por experiencia vivencia adrenalina y demás cosas que al final te sumen en esta vida qué pasa vives menos pero más intensamente ahora ya ves entonces tú las patas de venado siempre vienen para atrás nunca las echeis para adelante y lo primero que eche son los jamones arriba y detrás la cabeza de los hartos la azúcar el medio está en los hartos terciados la azúcar aquí arriba esta es la malaquía esa ya está el venado rojo escúchame los jamones del venado viene aquí un ejemplo o allí y en aquella está en el hogar tú tienes que ir por el hogar todo pero tú que está ahí tírale para atrás eso que vale tírale tírale tú tírale bueno ya está pero con dos cojones me cago un día no hace falta vale vale no hace falta que estamos de prueba es verdad que ya me está bebiendo arriba escúchame tira aquí la mate esa por tres meses de los jamones del venado si y me ha dado que se lo he probado si tú la mía para allá ahí aquí ya no hay soca porque está todo partida tú aquí a esta mía no tienes que amarrar ahí está ahí está el candado y esta aquella ahí ahí está y ya está y olvídate y aquí hemos visto y hemos oído la voz de la experiencia Miguel el negro el centro él y no llegamos al río macho pero a todo otro cuando cogemos y hay que ver lo bien que viene un plato de lo que es la mancha, las madas como se llaman y para poderte situar un poco y demás. Y en la montería hay momentos buenos y malos, vamos a intentar quedarnos con los buenos de compañerismo y demás, porque luego los malos, los malos que son de algunas veces que pasamos unas fatiguitas que para de tú, que si lloviendo y demás y decimos de que no vamos a volver a las monterías y que pasa que nos vemos en la siguiente. Gracias por ver el video. Muy buenas, pues estamos a finales de febrero y se nos acaban las monterías, las monterías de sacar reses del monte, ahora lo que vamos a las monterías de primavera y verano, ¿qué es? ¡Buen destino! ¡No! ¡Buen destino! ¡Buen destino! ¡Buen destino! ¡Buen destino! ¡Buen destino!